Bien, chicos. A ver, la semana pasada les expliqué esto en un video. Pero voy a volver a recalcar algunos puntos, ya que encontré algunas observaciones en la actividad, bueno, en las dos preguntas que desarrollaron. ¿Qué son los grupos sintácticos? Dice, es la unidad mínima sintáctica formada generalmente por un grupo de palabras que se organizan alrededor de un núcleo. Este núcleo es una categoría gramatical. Puede ser un sustantivo, puede ser un verbo, puede ser un pronombre, una preposición. Entonces, todo va a depender del contexto oracional. Tenemos cinco, y la clase anterior solo hemos estudiado tres, la nominal, la adjetival y la preposicional. En la frase o sintagma nominal, dice que el núcleo es un sustantivo o un equivalente. Puede ser un pronombre, puede ser un infinitivo, recuerda el verbo que termina en ar, er, ir. Puede ser otro, puede ser un adjetivo sustantivado entre otros. Pero generalmente, el libro solo nos está brindando ejemplos de un sustantivo o hasta un pronombre. Y puede cumplir diversas funciones sintácticas. Puede cumplir función de sujeto, función de atributo, objeto directo, circunstancial, entre otros. Ahora, el estudiar la estructura de sujeto y predicado ya la hemos hecho el año pasado. Y creo que la mayoría ya ha llevado este tema también, del uso del estudio del sujeto y predicado. Entonces, eso hay que tener claro y si no, hay que repasar. Tenemos la siguiente oración. El próximo viernes, el mejor alumno del plantel traerá muchos diplomas. Vamos a reconocer los verbos, perdón, los sustantivos principales. Ya, dice aquí, tenemos viernes, tenemos alumno y tenemos diplomas. Entonces, aquí, el próximo viernes, sería mi primera frase nominal. Ahora, esta frase nominal la conforma que un determinante artículo y un... Les decía, esta frase nominal la conforma un artículo y próximo, que sería un adjetivo, ¿no? Luego tenemos el mejor alumno del plantel, frase nominal, alumno, el artículo mejor adjetivo o un determinante del plantel que hay aquí. Recuerda, recuerda, aquí hay una preposición contracta, ¿no? D más E. Entonces, todo esto ya sería un grupo preposicional. Y aquí tenemos muchos diplomas. Igual, determinante más sustantivo, frase nominal. Apaguen los micrófonos, chicos. Apaguen el micrófono para continuar. Ahora sí, gracias. Frase o sintagma adjetival. Tiene como núcleo un adjetivo, ¿no? Y puede ser modificado por un adverbio. Ahora, el tema del adverbio también ya lo hemos estudiado. ¿Recuerdas? Cuando hemos visto adverbio de tiempo, adverbio de lugar, adverbio de modo. Esto también ya lo hemos visto, ¿ya? Igual hay que revisar o recordar este tema. ¿Qué dice acerca del núcleo? Funciona como atributo o modificador directo. Ya lo hemos visto también. Cuando hemos estudiado el análisis de sujeto y predicado, sabemos que un adjetivo cumple función de modificador directo porque va junto al sustantivo o núcleo. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo. Mis profesores son muy respetuosos. Esto de aquí, tenemos aquí el adjetivo respetuosos. ¿Y qué dice aquí? Puede ser modificado por un adverbio. ¿Cuál es el adverbio aquí? Muy respetuosos. Entonces, yo tengo aquí mi frase adjetival. Muy respetuosos. Esto de aquí, repito, sería mi frase adjetival donde el núcleo es respetuosos. Y muy sería un modificador, en este caso, un adverbio. Y el grupo preposicional va encabezada por una preposición. Ya sabes que hay 24 preposiciones. Ya también hemos estudiado acerca de la preposición, categoría gramatical invariable. No tiene un significado, sino que la adquiere según el contexto. Ya hemos estudiado también acerca de preposición. Su estructura es preposición seguida de frase nominal, es decir, de un sustantivo. Dice, después de la cena jugaremos ajedrez. Buenos días, apaguen el micrófono, por favor. Buenos días, apaguen el micrófono. Ya está apagado. Ya está, ahora sí, ya. Dice, después de la cena jugaremos ajedrez. ¿Dónde está la preposición? De, ¿no es cierto? Entonces, de la cena, de sería mi preposición, que es el enlace. La cena sería el término. Y todo esto, de la cena sería mi grupo preposicional. Tengo de, preposición, y acá que dice, va seguida de la frase nominal. Aquí hay una frase nominal. Cena es un sustantivo y la es un artículo. Frase nominal. Pero, estamos empezando de aquí, con la preposición de, grupo preposicional. Si yo contara solo la cena, sería aquí una frase nominal. La cena. Pero, como me están pidiendo grupo preposicional, considero desde la preposición. Y eso es lo que vamos a ver ahora en las actividades que vamos a desarrollar ahí en el libro. Ahora, se les dejó esta primera actividad. Analiza la estructura de estos grupos nominales, nominales, que son títulos de obras literarias. Yo resolví las dos primeras. Ustedes debieron resolver las tres que quedaban aquí pendientes. Ahora sí, a ver. Necesito un voluntario para que me diga la... 20.000 lenguas de viaje submarino. A ver, ¿cuál es el análisis? ¿Cuáles son los sustantivos? Si hay determinantes, si hay preposición. A ver, ¿voluntarios o yo llamo? Lo que han resuelto, ¿no? Porque eso está resuelto de la semana pasada. Lo he incluido porque quiero aclararlo. Nadie, a ver. A ver, Alexis. Alexis, activa tu micro, Alexis. Y dime el análisis para 20.000 lenguas de viaje submarino. ¿Qué página era mi nombre? Página 45. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el sustantivo? 20.000 lenguas de viaje submarino. 20.000 lenguas de viaje submarino. ¿Leguas? ¿Leguas? ¿Ya? No. ¿Qué función tiene de viaje submarino? ¿O 20.000? ¿20.000? ¿Cuál, cualquiera de los dos? Dime. Ajá. ¿Leguas? ¿Qué función tiene 20.000? ¿Y qué función tiene de viaje submarino? 20.000... Ay. El día de desproposición, si no me equivoco. ¿Perdón? A ver, a ver, a ver. Preposicional. De viaje submarino, ¿qué le quiere decir preposicional? ¿Es qué? Grupo preposicional. Ya. Grupo preposicional. Muy bien. Yo tengo aquí el D. Y todo lo de aquí sería un grupo preposicional. Bueno, aparecerá después. Pero 20.000 lenguas, recuerda que es un determinante. Modifica directamente al sustantivo. Un determinante. En este caso es un numeral, ¿no? Y D submarino sería un grupo preposicional. Por la preposición D. Listo, Alexis. Gracias. A ver, siguiente. ¿Algún voluntario para el siguiente? Romeo y Julieta. ¿Qué? Nadie. A ver, Susan. Susan. Buenos días. Activa el micro. Buenos días, hija. A ver, explícanos. Romeo y Julieta. A ver. ¿Romeo es determinante? No. ¿Qué categoría gramatical es Romeo? Si yo digo Susan, ¿a qué me estoy refiriendo? Sustantivo. Ya, ajá. Muy bien. Los nombres son sustantivos propios, ¿ah? No lo olviden. Ya, entonces. ¿Qué sustantivos encontramos aquí? Romeo y Julieta, que son nombres propios. Muy bien. Ahora sí. Romeo y Julieta. Muy bien, gracias, Susan. Ahora, cuando yo revisé, cuando yo revisé, muy pocos reconocieron la palabra y, que también anteriormente ya lo había explicado. A ver, voluntarios. ¿Qué categoría gramatical es la palabra y? Un conector. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Pero levanten la mano, chicos, por aquí. Era un conector. Ya, a ver. Silencien, silencien otra vez el micro. Silencien. Ya. A ver. Susan, que levantó la mano acá por Zoom. A ver, Susan. Es un conector. ¿Qué clase de conector? ¿Qué categoría gramatical es la palabra y? ¿Qué categoría gramatical es la palabra y la palabra y la palabra y la palabra? Conector. Claro, es una categoría gramatical que sirve de enlace, que sirve de conector. Pero, ¿qué categoría gramatical es exactamente? Ah, no. No. ¿No? Ya. A ver, Maricielo. A ver, Maricielo, levantó la mano. Ya. Apaguen el micrófono y solo habla Maricielo. A ver. Maricielo. Un nexo. ¿Qué tipo de conector? Nadie. No. A ver. Mayalen. A ver, Mayalen. Es aditivo. Ya. Es una categoría gramatical ya que suma. Pero, ¿cuál es la categoría gramatical? ¿Qué cosa es? Está bien. Está bien lo que están diciendo, chicos, pero tienen que decirme la categoría gramatical exacta, pues. Es un conector. Ya. Sirve de enlace. Sí. Está sumando ideas. Adiciona. Ya. Romeo y Julieta. Son dos personas. No me está diciendo Romeo o Julieta. Me está diciendo y Julieta. A ver, voluntario, por aquí. A ver. Maricielo. Conjunción corporativa a mí. Sí. ¿Quién habló? Mariel González. Ah, Mariel. Ok. Lo que pasa es que por acá, por el Zoom, tienen que levantar la mano para poder ver quién va a hablar. ¿Ya? Porque si hablan así y como hay nuevos, no los diferencio mucho por su voz todavía. ¿Ya? Entonces, por aquí, por la mano. ¿Quién es Galaxy A10? Tienen que configurar con su nombre el Zoom. ¿Ya? Ya para la... Esa era Celi. Ah, ok. Ya veía. Tienen que configurar su Zoom con su nombre. Ya. A ver. ¿Ya lo dijeron? Bueno, chicos, la palabra y es un enlace, sí, sirve para conectar y es una conjunción. No se olvide. Ahora, ¿qué tipo de conjunción? Pues una conjunción copulativa, ¿no? Eso también ya lo hemos visto el año pasado y creo que los que no estuvieron también ya han estudiado este tema. Entonces, es cuestión de repasar. Siguiente. A ver. El guardián entre el centeno. Voluntarios. A ver. Este... Galaxy A10, ¿quién era? Es Araceli. Araceli. A ver. Araceli. Ah, no. Ya bajó la mano. A ver. Luis. Buenos días, Luis. Ya, a ver. Analiza la última, Luis. El guardián entre el centro. ¿Vale? El guardián entre el centro, el centeno, ¿verdad, Miss? Sí. Ajá. Ya. Él sería un determinante. Ya. Guardián, un sustantivo. Ya. Entre es un determinante también. Ya. Ya. Él también es un determinante. ¿Ya? ¿Y? Él. ¿Y el centro es un sustantivo? Ya. Está bien. Está bien, Luis. Pero aquí hay que agrupar el último, ¿no? Entonces, yo tengo aquí guardián, que es el sustantivo, es correcto. Él es un determinante artículo. Y acá yo tengo ya una preposición. Entre. Entonces, todo esto sería mi grupo preposicional. Claro que él es un determinante, centeno es un sustantivo. Está bien. Pero si yo ya aquí, ya tengo una preposición, todo esto de aquí es mi grupo preposicional. ¿Ya? Espero que aquí haya quedado claro. Y así es como debió estar en lo que resolvieron la semana pasada. Si no está así, chicos, corrijan. ¿Ya? Y espero que haya quedado claro. A ver, corrijan. ¿O hay alguna pregunta ahí? Hasta ahí, a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Susan? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, mis, parece que ya le mandó un mensaje. ¿Perdón? Ah. Ah, están utilizando el chat, ¿no? Chantal le mandó un mensaje y dice que lo vean. Ah, ok. Sí. Ya, sí, ya dije. Los que tienen problemas de internet o alguna otra circunstancia ya pueden irse añadiendo después. O en todo caso ya podrán ver el video que voy a compartir dentro de un momento. ¿Ya? A ver, chicos. Uy, la hora nos está ganando. Faltan 10 minutos y no hemos hecho casi nada. A ver, rapidito. Bueno, ordena adecuadamente las palabras para formar grupos adjetivales. Engañoso, extremadamente, pusimos extremadamente engañoso. Para lo demás era más bajo de lo normal, algo corto de entendimiento y muy alegres. No, ahí solo en esta parte lo hicieron de manera diferente. Algo de entendimiento corto pusieron algunos. ¿Ya? Pero sería algo corto de entendimiento. ¿Ya? Entonces, ahí corrijan, corrijan. Si no lo hicieron así. Actividad número 3. Subraya los grupos preposicionales e indica el enlace y el término. Grupo preposicional. Ya había hecho el primero. De preposición de la noche sería el término. Todo esto de aquí, de la noche, sería mi grupo preposicional. A ver, para la siguiente, algún voluntario. Rapidito. Fue despedido por su mala conducta. Lo que ya hicieron, chicos. Simplemente lo que ya hicieron. A ver. Voluntarios. A ver. Anemilia. Por su mala conducta sería grupo preposicional. ¿Quién está hablando? Camila. Ah, ok. Ya. A ver, Camila. Fue despedido por su mala conducta. ¿Cómo sería? Solamente digo cuál es el grupo preposicional. Sí, ajá. Sí. Grupo preposicional. ¿Cuál es el enlace y cuál es el término? Por su mala conducta. Preposicional. Su. A ver, a ver, de Alexander. Ok, Miss. Por su mala conducta, todo es grupo preposicional. Ya. Y por es el enlace. Y su mala conducta es el término. Muy bien. Listo. Por, recuerda que lo primero que tienes que identificar es la preposición. Porque lo que te están pidiendo es grupo preposicional. Entonces, acá sería por, la preposición, que es el enlace. Y todo eso de aquí sería, por su mala conducta, sería el grupo preposicional. Y su mala conducta sería el término. Ya. Siguiente. A ver, me sirves un café expreso, por favor. Luis. Luis. Ya, Missy. El grupo preposicional sería un café expreso. Ya. A ver, ¿por qué? Porque... Un es una preposición, Luis. Estás confundiendo, ¿ah? Un es una preposición. No. Ah. No, un es un determinante, ¿no? Un artículo. Ya. Entonces, ¿cuál es la preposición aquí? Por favor. Claro. Ajá. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Camila. Ay, de mi día. Ya. A ver, sí. La preposición sería por, ¿no? Eso sería el grupo preposicional. La preposición es por, el enlace, y bueno, favor sería el término, ¿no? Pero el grupo preposicional es el de aquí. Un no es un determinante, ¿ya? Hay que tener cuidado ahí cuando vayamos a analizar cada una de las oraciones. El último aquí. Desde aquí no veo nada. A ver. Sería desde aquí. Desde sería el enlace y aquí el término. Ya. Muy bien. Desde es el enlace. Desde es preposición. Y aquí sería el término, ¿no? Y desde aquí el grupo preposicional. Listo. Siguiente. Ahora sí, número cuatro. A ver si nos alcanza el tiempo. Identifica los adjetivos y grupos adjetivales que aparecen en este texto y subrayalos. Tenemos ahí la actividad número cuatro. A ver. ¿Algún voluntario? A ver, Maricielo, ¿puedes leer el texto, por favor? Maricielo. Jorge era un hombre alto y extremadamente delgado que se movía con la gracia grotesca de una marioneta. Una barba marrón rematada en fina punta y un bar de lentes de caray ocultaban parcialmente su rostro flaco y cadavérico. Ya. Subrayen los adjetivos, chicos. Veinte segundos. Subrayen adjetivos. O identifiquen adjetivos. ¿Sabes que un adjetivo modifica un sustantivo? Da una cualidad, una característica. A ver, subrayen adjetivos. A ver, voluntario. ¿Algún voluntario para que me diga los adjetivos que encontró? Mayalen. A ver, Mayalen, te escucho. Ok, Miss. Alto. Ya. Delgado. Ajá. Grotesca. Ya. Marrón. Ya. ¿No era un marrón? Rematada. Ya, marrón rematada, ya. Fina. Ajá. Flaco. Ya. Y cadavérico. Muy bien. Muy bien, Mayalen. Alto y extremadamente delgado. Grotesca. Marrón rematada en fina punta. Flaco y cadavérico. Muy bien. Ahora, nos está pidiendo que identifiquemos aquí a qué sustantivo están modificando cada uno de estos adjetivos. A ver, alto y delgado, extremadamente delgado. ¿A quién está modificando? A George. A? A hombre. A hombre. Directamente a hombre. ¿No es cierto? Entonces, alto, delgado, modifica a hombre. Van completando ahí en su libro o en sus hojas o en el cuaderno, los que no tienen. ¿Ya? Van copiando solo las respuestas, ¿ya? Los que no tienen libro. Ahora, grotesca, ¿a quién está modificando? Gracia. A gracia. Muy bien. Grotesca modifica a gracia. Marrón rematada en fina punta. ¿A quién modifica? Barba. A barba. Muy bien. Flaco y cadavérico. ¿A quién modifica? Rostro. Rostro. Muy bien. Modifica a rostro. Completen, chicos. Chicos, faltan un minuto. Se va a cortar la reunión. Como todavía tenemos hasta las 9 y 20, van a volver a ingresar con el mismo link. ¿Ya? Si se llega a cortar. ¿Está bien? ¿Me escucharon? ¿Sí, no? Sí, ya la he escuchado. Listo. Si se llega a cortar, vamos a volver a ingresar con el mismo link porque todavía nos quedan 20 minutos. Más todavía. Entonces, sí, creo que acabamos. Ya. Seguimos con la siguiente actividad. Espero que estén completando ahí, chicos. Cinco. Dice, ¿eh? Completa los grupos nominales con palabras que correspondan a las categorías gramaticales, categorías indicadas. En la primera te está diciendo, un determinante posesivo más un adjetivo. Te dan la palabra ojos. Te están dando un adjetivo para que añadas y dice, me hechizaron. Sabes que es un determinante posesivo, ¿no? Indica posesión. Mi, tuyo, mi, tuyo, suyo, determinante posesivo. Sus, sus, añade un adjetivo. Ojo, la palabra ojos, otro adjetivo y tiene que terminar en mechizaron. A ver, voluntarios. ¿Sus ojos mechizaron? Ya, a ver, un momento. A ver, sus ojos mechizaron. No sé quién habló allí. Camila. Camila, pero ahí falta algo, ¿ah?